Mi amiga Jan, ¿cómo es Jan? Jana García De la ciudad de Manta Así que usted se va a dedicar a hacer video Claro, a ser una chica influencer para toda la gente que me apoye ¿Y qué clase de video va a ser usted? Toda clase de video, juegos, diversiones, bromas, etc, etc, etc Ah, así es ¿Usted es de Manta? Claro, de la ciudad de Manta Invita a la gente que venga a visitar el bañario Claro, que venga a la ciudad de Manta Al bañario de Manta ¿Qué tal es el bañario de Manta? Hermosa, todo el mundo visita la playa del Murciélago Y al frente tenemos el Mall del Pacífico Uno de los mejores moles de todo el Ecuador ¿El mejor? Claro, con una vista al mar El mejor es de Guayaquil No, pero ya el Mall del Pacífico es todo ¿Será? Claro Ningún mall tiene la vista al mar como lo tiene el Mall del Pacífico Es que la gente que viene al mall no viene a ver el mar Viene a ver a ver qué compra Claro, pero aquí tenemos variedades de tiendas Con los mejores descuentes Eso hay en todas partes Así es, pero El Mall del Pacífico es lo único del Ecuador Ah, lo único ¿A usted le gusta? Sí, me encanta El Mall del Pacífico Chévere Va acá Ya, pues Tiling, pues tú estás que la grabe y la grabe Ella lleva como seis videos ¿Cuál es la nota? ¿Y qué pasa, ñaño? ¿Qué pasa? También está, es que ya entrevista y ya entrevista Ya, pues ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tino? ¿Por qué? No, pues sí, Hernández, ya para grabarte ya te hizo ya cinco o seis videos ¿Qué son algo los dos? ¿Qué son algo los dos? No, no somos nada, pero igual pues tienen ya, pues ya estoy mareado que ya cuatro o cinco videos Sí, sí, sí Ah, igual manera, ya hemos conversado, está chato, ya hemos conversado ¿Y cómo es la movida? No sé, pues Tiling, ya él se está como yendo por otro lado ¿Y cómo es la, cómo es el mejor peluquero del Ecuador? El mejor peluquero del Ecuador, eso sí, pero se me está yendo por otro lado ¿Qué pasó, Tino? ¿Qué pasó? Ya mismo conversamos, ya no me paro de volver Está gravísimo, eh Oye, el mejor peluquero del México hasta en México ha estado, además Tú también estás aquí en la grabe y la grabe Tú viste en México, tú grabándolo Sí, Tiling, también tú en México Ya dejaste estar grabando ¿Como peluquero? Como barbero ¿Como barbero del México? ¿Qué tal, qué tal el México? Tiene que grabarme, pues voy a ser una chica de influencia, tiene que grabarme, tengo que producir contenido, ¿verdad? Claro Así es ¿Qué tal el México? ¿Qué tal el México? El México es muy bonito ¿Te gustó? La comida es muy diferente a la de acá Ah La comida, la mayoría son picantes Sí, sí me gustó, sí me gustó ¿Qué es lo que más te gustó del México? Lo que más me gustó de México ¿Y las mujeres qué tal son allá? Son muy bonitas Son muy bonitas Y los tacos Ah, y los tacos de pastores, eso es una delicia ¿En qué parte de México estuviste allá? Yo estuve en Querétaro, en Guadalajara y en Tijuana ¿Y fuiste al estadio? Yo fui al estadio de Querétaro ¿Y bastante gente? Claro, bastante gente allá Yo vivo con mi bandera de Ecuador, yo iba a representar a mi país donde quiera ¿Pero sí le puedo seguir grabando ahí? Y claro, pues, él solo tiene derecho a que la grabe Pero sí, hasta que la grabe ya ¿Le puedo seguir grabando? ¿Cuántos vídeos tienes que hacerle? Ya llevo algunos vídeos también ¿Le puedo grabar o no le puedo grabar? Ya tú le estoy grabando, pues, Tilly Ay, ay, ay Tú solo tienes el derecho a que te grabar Yo voy a ser una chica en Juventus Yo no te puedo grabar Tengo que poder ser contenta Chao, chao